... para edad madura. Pretenden vender en México 600 mil autos chatarra que dejó Katrina a su paso por Nuevo Orleans. Tienen prohibido circular en Estados Unidos y Canadá porque no cumplen con los estándares de seguridad y contaminación, pero aquí sí. La advertencia la hace la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles. Presidencia de la República reconoció que sí es posible que estos autos sean importados a México. Cualquier vehículo se introduce al país desde los Estados Unidos en el marco a través de nuestras leyes, pues habrá que introducirlo. Si hay violación de las leyes, desde luego que no. Si cumplen con los requisitos que marca la propia ley, habrán de introducirse. Bajo intereses de la gente que esté dispuesta a cumplir uno de sus vehículos, pero siempre en el marco de las leyes.